¿Qué teléfono? Este teléfono es de tu marido, ¿verdad que sí? Ok. ¿Qué tú haces buscando en ese teléfono? Información que a ti no te importa. Te voy a hacer una pregunta, mami. Si tú buscas en ese teléfono y encuentras, ¿qué vas a hacer? Llorar, el drama, el escándalo, la sufrida y la ridícula. Usted no está lista para encontrar. Deje de darse mala vida, payasa. Deje de maltratarse, estatánica. ¿Qué es lo que tú buscas? Te voy a decir algo. ¿Tú sabías que no fue la curiosidad que mató a la gata? La gata se murió por lo que encontró. Cayó dura, le dió a tequeste. Usted no está lista para encontrar. Deje de andar buscando en este maldito teléfono del diablo. Que cuando usted le van a pegar cuernos, usted es la última y me enteraste, mamona, coño. Póngase en plazo, tiempo libre en otra cosa. Y eso, que desde que él se vuelve, usted está poniéndole la huella buscando en este teléfono del diablo. No te dé mala vida, satánica. Coño. El sufrimiento es inevitable. Soportarlo es opcional, satánica. Si usted está bien con ese hombre, llega toda la noche a dormir a tu casa. No te da sospecha de nada. ¿Qué es lo que tú andas buscando? ¿Cuál es tu maldito drama que tú quieres introducir en tu vida diaria? Ridícula. Eso que tú tienes mucho tiempo libre. ¡Maldita! ¿Cómo que hay algo que haces, coño? Deja de andar buscando en este maldito teléfono, que ese teléfono no es tuyo, coño. Total, si te están pegando cuernos, aparte de que tú vas a ser la última en enterarte, en algún momento te la enterás, mami. Así que, tranquila, mami. Tranquila, mami, que estamos en la selva. Deja de andar buscando hermanos que no sé qué ha perdido, mamá. Ese teléfono no es tuyo. Emplea su tiempo libre en otra cosa y deje de andar buscando y hasta dando, haciéndole la vida imposible a este pobre hombre, coño. ¡Satan, coño!